Música Hola, es un gusto saludarlos una vez más desde la Gobernación de Norte de Santander para informarle todas las acciones realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Norte para Todos. Los diputados de Norte de Santander realizaron un análisis al informe de gestión presentado por la directora del Instituto Departamental de Salud, Nelly Patricia Santa Fe. Con la revisión a la gestión del 2008 se pasará al tema fundamental en salud que para el Gobernador de Norte de Santander está ubicado entre sus prioridades de mandato. La reestructuración de las empresas sociales del Estado que operan en esta sección del país. Analizar no solamente la parte geográfica sino la parte operativa de la misma de tal forma como decía inicialmente, se mejore el servicio, se mejore la calidad y este servicio también sea oportuno. A mí me preocupa mucho la de Chinácota. La de Chinácota requiere llegar a una estabilidad económica. Llevamos hablando de ese tema más de seis años y pienso que se requiere que Chinácota se reestructure y llegue a una estabilidad económica. A mí me preocupa mucho lo del occidente. Lo que se desarrolló fue un análisis a la gestión del actual gerente y el equipo de asesores del Instituto de Salud de Norte de Santander. Por ejemplo, en aseguramiento, iniciamos con una cobertura del 60.1%, buscamos que en el 2008 alcanzáramos el 75%, finalizamos el 79% y pues tenemos una meta cumplida del 100%, más del 100% estipulado. La reestructuración de las heces quedó para el próximo periodo ordinario que iniciará el 1 de junio. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con Acción Social, Alcaldes, Humata, SENA, Corpo Nord, Comité de Cafeteros y Copecaña vienen trabajando en la conformación de una bolsa agropecuaria que permita la planificación de cultivos agrícolas de Norte de Santander. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con Acción Social, Alcaldes, Unidades Municipales de Asistencia Técnica, el SENA y el Comité de Cafeteros vienen trabajando en la conformación de una bolsa agropecuaria que permita la planificación de cultivos agrícolas en Norte de Santander. Estamos recolectando todos los temas, el tema de cañicultores, palmicultores, el tema de cacao, la parte hortifrutícola, la parte forestal, la ganadera y especies menores en meses de trabajo donde cada municipio está dando cuál es el proyecto de importancia macro que desea que todas las entidades le apoyemos. La funcionaria al referirse a los recursos comentó que el año anterior Acción Social invirtió solamente en la zona de Catatumbo 136 mil millones de pesos sin contar el resto de los municipios de Norte de Santander. Queremos que nuevamente el departamento se impulse, como es su sentido de ser cafetero. Entonces yo creo que todo este enriquecimiento que estamos haciendo, toda esta planificación nos va a servir ahorita para dejar muy claro hacia dónde va toda la inversión en cada producto. En la actualidad se podría estar hablando de contribuciones por parte del programa de Familias Guardabosques, la Gobernación y otras entidades de unos 2 mil millones de pesos para proyectos productivos. Con esta información llegamos al final de un Norte para todos en el día de hoy. Recuerden visitar nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Tengan todos ustedes un excelente día. ¡Gracias!